Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el cara a cara de siempre. Domingo, 22 horas, vive Canal VTR y las repeticiones. Él viene la noche, sábado en la mañana, sábado en la tarde, sábado en la noche y domingo a la hora de almuerzo. ¿Qué le parece? Estamos como siempre en el Hotel Renaissance, Santiago, hotel lujo y sustentabilidad que van de la mano. ¿Y tú qué huella quieres dejar? Cada espacio del hotel está diseñado para un uso eficiente de la energía, ahorro de agua, calidad ambiental de los interiores y mucho más. Ven a descubrir cada rincón y disfruta de un 5 estrellas ayudando a nuestro planeta. Visita nuestra página web, renaissanceantiago.cl, para ver las ofertas y escápate a disfrutar de nuestro spa, masajes y la exquisita propuesta gastronómica en uno de sus dos restaurantes y bar. Te comentamos que además somos ellos, Renaissance, son pet friend, para que vengas con tu mascota, tortugas, palomas, gatos, perros, lo que quieras. Síguelos en sus redes sociales para descubrir todo lo que Renaissance tiene para ti. Los esperamos en Avenida Kennedy, 4700. No te olvides, arroba Renaissance Santiago Hotel, en sus redes sociales y en su página web, renaissanceantiago.cl, vive la vida descubriéndola. Tenemos siempre invitados distintos, curiosos, conocidos, desconocidos. En esta oportunidad tenemos una invitada muy buena moza, muy joven, muy joven, alcaldesa de Providencia, requete contra conocida hace muchas décadas, doña Evelyn Matei. Le agradezco enormemente que haya venido Evelyn a esta conversación, suelta, relajada, que haya distraído unos minutos de su tiempo, una hora, para poder conversar de todo. ¿Cómo está el municipio? ¿Cómo es? Perdón, Tomás, yo te quiero muchísimo. Y además te agradezco lo que tú me quieres, pero que digas que yo soy joven y muy joven, casi me dio ataque. No nos veíamos hace como 10 años y estás igual, estás exactamente igual, lo que es muy bueno. Eso está bien, pero tengo su edad ya. No, pero muchas gracias, Rina, muy amable. Qué lindo. Rico, juguito, juguito del Hotel Renaissance, muchas gracias. Oye, y vi que además tiene la certificación Leeds. Sí, sí, cambia el aire todo el tiempo. Pero qué cosa más buena, que no estemos preocupando de esto. Hay solo 35 Hotel Renaissance en el planeta. Ah, sí. Y está bajo el paraguas de Marriott, que tiene 7500 hoteles en el mundo. La verdad es que me encanta que una cadena de hoteles se preocupe del medio ambiente. Nosotros también en Providencia nos estamos preocupando mucho, porque cuando uno ve que en Londres, yo vivía en Londres tres años, cuando llegaba a 24, 25 grados en el verano, uno decía, no puedo creer, qué rico este calorcito. Este año llegó a 40. Así es. Entonces la verdad es que el tema del cambio climático es un tema súper importante, que lo tenemos que tomar muy en serio y nosotros también lo estamos tomando, pero muy, muy en serio en Providencia. Sí, uno aprecia en el municipio, en la comuna de Providencia, un cambio en la geografía de los jardines, jardines con menos necesidad de agua. Sí, fíjate que los jardines que estamos plantando requieren más o menos la décima parte que lo que había antes, que era el pasto. ¿Cómo se llaman las plantitas que han ido poniendo? Hemos puesto nepeta, hemos puesto convólvulus, hemos puesto orégano, que se ve muy lindo. Pero tenemos toda la paleta de plantas en nuestra página web. Tenemos cómo plantarlo, tenemos cómo armar el sustrato, porque no es la tierra común y corriente, hay mucha piedra, piedrecilla y mucha arena. Así que están todas las instrucciones por si alguien quiere hacer un jardín sustentable. Se mete a la página y ahí está. Se mete a la página y están todas las instrucciones. De hecho yo ya, porque yo ya maté todo el pasto que había afuera de mi casa, digamos. Porque todavía no he plantado el jardín sustentable, ahora está muerto nomás. Pero adentro también eliminé prácticamente todo el pasto, porque el pasto consume mucha agua. Claro, uno necesita pedacitos de pasto porque es donde uno se sienta, donde uno juega con los niños, etc. Así que no es que lo vayamos a reemplazar entero, pero tenemos que preocuparnos del agua y de la energía. ¿Cuánto le consume a usted, a su energía, a su vitalidad, ser alcaldesa de una comuna importante? Todas lo son, pero comuna de Providencia es muy importante. ¿Cuánto le consume energía y en horas? ¿14 horas diarias? ¿18 horas diarias? ¿La vida? Yo diría que por lo menos 14 horas diarias. Pero no me consume, me da. Yo estoy feliz, yo estoy feliz. Pocas veces, o sea, yo en realidad nunca había tenido una actividad. Quizás la de profesora, cuando fui profesora de matemática también sentí esta alegría que siento ahora. Para mí ir al trabajo todos los días es una alegría. Y tenemos un equipo en Providencia, un equipo maravilloso. La gente a veces habla como mal de los funcionarios públicos. Los nuestros se sacan la mugre, se sienten orgullosos de lo que hacen, tienen un cuidado enorme de hacer las cosas bien. Hemos ido aprendiendo a trabajar todos en equipo, porque antes como que esto era de tránsito y era de tránsito. Y esto era de seguridad ciudadana y era de seguridad ciudadana. Y lo que uno aprende, ¿no es cierto?, en la vida a lo largo de los años es que al final está todo ligado. Cuando tú estás hablando de seguridad ciudadana, claro, están los patrulleros, pero también están las podas de los árboles, también está la luminaria, también está cómo es el tránsito, si tú puedes andar muy rápido o si no puedes andar tan rápido. Entonces hay muchas cosas que confluyen y la verdad es que estoy tan agradecida, tan contenta. Y al mismo tiempo les decía el otro día, un poquito orgullosa de tener este equipo. Entonces las cosas, obviamente que yo hablé mucho con los vecinos y hablo mucho con los vecinos siempre. Pero antes de la primera elección me pasé un año entero conversando con un grupo de dos, tres, cinco vecinos. Entonces tenía muy claro lo que ellos querían. Entonces, claro, yo voy muchas veces diciendo en qué dirección quiero que nos movamos, pero nos movemos. Las cosas pasan, se hacen y se hacen y las tratamos de hacer bien. Obviamente que tenemos algunos fracasos por ahí, pero así es la vida, ¿no? La vida es así. Evelyn, y cuando uno aprecia en la comuna de Providencia las carpitas, las carpitas, comillas, las frazadas, los colchoncitos con inmigrantes ahí, niñitos chicos, la señora, una cosa realmente terrible, espantosa. ¿Qué diablo? ¿Cuál es su posición? ¿Qué hacer? Porque el espectáculo humano es realmente conmovedor, terrible, espantoso. ¿Qué se puede hacer? Y a nivel nacional, ¿qué se puede hacer? A ver, nosotros tenemos dos tipos de personas en carpa. Personas que han estado siempre. ¿Qué han estado siempre? Y que no quieren estar en otro lugar que no sea en la calle. No quieren. No quieren. Nosotros, antes de toda esta ola, ¿no es cierto? A ver, los tenemos a todos catastrados, los conocemos a todos. Nos preocupamos que estén todos con las vacunas, con los controles médicos. Todo eso, de verdad, hay una preocupación muy grande. Pero en esa época, cuando todavía no existía tanto, nosotros a todos ellos les ofrecíamos, por ejemplo, pagarles una hospedería, pagarles un refugio, pagarles algo. En muchos casos, por ejemplo, contactamos a sus familiares. Los fuimos a dejar, a veces a Talca, otras veces, no sé, a Copiapó, les llevábamos sus cosas, etc. Al mes, mes y medio, estaban de vuelta. ¿Y por qué? Porque quieren vivir en la calle, porque tienen... Es su hábitat. Es su hábitat. Y además, ellos reciben muchas cosas de los vecinos, les dan comida, se cuelgan de la luz, se bañan en nuestras piletas, en fin. Entonces, ahora, en algunos casos, hay también, yo diría que en muchos de los casos, hay problemas psiquiátricos graves, hay problemas también de abuso de sustancias. Entonces, lo que les impide, de alguna manera, vivir con una familia más restringidos, etc. Y en algunos casos, hemos tenido que también hay algunos que cuando, no sé, hay veces que se ponen muy, muy agresivos. Entonces, tuvimos a una persona en situación de calle que pescó un fierro, porque alguien le pide un pucho a alguien y dijo, no tengo, no sé, o no le dio. Pescó un fierro y se lo pegó en la cabeza y casi lo mata. Entonces, esas cosas pasan. Ahora, respecto de los migrantes, que es el otro tipo de personas que tenemos, nosotros hemos ido buscando formas de darle un hospedaje más digno durante uno o dos meses, de tal manera que ellos puedan asentarse, buscar algún tipo de trabajo, actividad, y ellos después poder ir pagándose algo. Nosotros en este momento, gracias a Dios, no tenemos ningún niño en la calle. ¡Qué maravilla! Nos hemos preocupado mucho. ¡Qué maravilla! Porque como le contaba, alcaldesa, el otro día fui al centro a hacer una reunión y caminar por la calle Huérfano, por la calle Estado, por la calle Maquíber, es una cosa, pero... Desgarradora. Es salvaje, es salvaje. Niños sobre colchones mojados, niños piluchitos ahí con la mamá, con tres niñitos, 35 años el papá, 28 la mamá de Haití, de Venezuela. ¿Sabes qué me pasa? Miles y miles en todos lados. ¿Sabes qué me pasa, Tomás? Eso a mí me produce mucha angustia por todas esas personas, pero al mismo tiempo me produce mucha rabia. ¿Por qué esas personas tuvieron que salir? Porque hay pésimos gobiernos ahí. Porque los políticos no han estado a la altura. ¿Los de allá y los de acá en cualquier gobierno? Sobre todo los de allá. O sea, cuando uno tiene tanta gente que huye de un país... ¿Diez millones de venezolanos, por ejemplo? Claro. Entonces, ¿sabes qué? Es que no hay derecho. No hay derecho que esas personas que están gobernando lo hagan tan sumamente mal. Tanto así como para arruinarle la vida a millones de personas, sus niños, sus hijos. Fíjate que cuando vino la pandemia, bueno, nosotros en Providencia tenemos varios consulados y también embajadas. Y teníamos muchas personas que perdieron el empleo, que no tenían dónde vivir porque no podían pagar el arriendo y que se vinieron a instalar en carpas frente a la embajada venezolana, también bolivianos, también tuvimos... Bueno, de todos los países. Y muchos de ellos querían volver a sus países para pasar la pandemia con sus familias. Porque te acuerdas que en esa época había tan angustia que nadie sabía si nos íbamos a morir todos, ¿te acuerdas? Además, un frío salvaje. Un frío salvaje. Son 10 horas diarias de un frío salvaje. Salvaje, salvaje. Sin trabajo, sin dónde vivir, sin qué comer y con frío. Así es, así es. Entonces, cuando uno conversa con ellos, uno dice, pero por Dios, ¿por qué toda esta gente tuvo que venirse? Cuando tenían un país, cuando tenían familia, cuando tenían probablemente alguna actividad, algún trabajo, donde... Y todo eso por malos gobiernos. Eso es lo que a mí me da mucha molestia porque a nosotros nos han elegido y nos pagan para hacerle la vida mejor a los demás. Entonces, cuando uno pone esa ideología por sobre el bien común, la torpeza, el robo, es que no hay derecho, no hay derecho, Tomás. Es un horror, es un horror. Evelyn, estamos en un momento de Chile crucial, enfrentado a una coyuntura terrible, polarizados, muy divididos, muy confundidos, con una violencia salvaje, una inseguridad salvaje, una inflación salvaje, una cantidad de extranjeros salvaje, una cantidad de delincuentes extranjeros salvaje. ¿Qué haría usted si fuera presidente de la República? ¿Por dónde partir para volver a una...? Porque hemos tenido 30 años interesantes, hemos avanzado, hay mucho que corregir, pero lo que no hay que hacer es quemar la casa, hay que remodelar la casa, pero no quemarla. Así es. Mira, lo primero que te quiero señalar es que estamos con una crisis económica terrible. Salvaje. Una crisis social terrible, una crisis de inmigración, una crisis de delincuencia, de violencia, una crisis política. Tenemos muchas crisis. Pero fíjate que yo tengo como una esperanza. Y es porque siento que durante 30 años hemos seguido viviendo en la lógica del sí y del no de los 90. Sí. Y todo que no, que sí, que no, que sí, que no. Y eso es historia. Pero eso es lo que nos ha dividido. Y se han visto como enemigos personas que en realidad piensan bastante parecido. Es verdad. Y lo que yo siento ahora es que hay una oportunidad de por fin mirar hacia adelante. Son tantas las crisis que tenemos, son tantos los problemas que tenemos. Porque veníamos con mucho vuelo, se hicieron muchas cosas, Chile progresó muchísimo, ¿no es cierto? Sí, claro. Y ahora nos vemos en una situación muy, muy grave. Y yo tengo la impresión, fíjate, que la gente sensata por primera vez se va a poner, se va a sentar a conversar y se va a dar cuenta que el que piensa distinto no es tu enemigo. Que en realidad, si yo converso con el del frente, nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas. Entonces, yo tengo la esperanza de que de todo esto resulte un Chile mejor. Por favor, teniendo claro que lo que viene es muy duro, muy, muy duro. Pero yo creo que entre todos podemos ir poniéndonos de acuerdo porque los países que han salido adelante, Tomás, son países que han dicho, mire, ¿qué queremos de la educación? Bueno, queremos que en realidad todos los niños tengan la misma calidad de educación, ojalá gratuita. Ya. No lo podemos hacer en un año, no lo podemos hacer en dos años, pero sí lo queremos hacer en 20 años o en 30 años. Ahí uno ve. Lógico. Y uno dice, pero lo que sí quiero es que en dos años hayamos obtenido esta meta. Lógico. Y en cuatro años más, esta otra meta. Y entonces uno va teniendo un horizonte largo, de largo plazo, en que todo el mundo siente que uno va caminando hacia ese ideal. Y lo mismo se debe hacer con salud, lo mismo se debe hacer con viviendas, con pensiones, con muchas cosas. Entonces, yo tengo la impresión que si somos capaces de conversar, y yo creo que a estas alturas estamos siendo capaces de conversar. O sea, imagínate, yo nunca hubiese pensado que íbamos a estar en la misma vereda con la Jimena Rincón, con Isidro Solís, con... O sea, personas a las que yo siempre consideré que si ellos eran de oposición, nosotros éramos gobierno, y si nosotros éramos de oposición... Con el señor Mico de los Derechos Humanos. El señor Sergio Mico, etc. Entonces, yo siento... Con Oteiza, el Partido Socialista. Exactamente. Hay varios, ¿no es cierto?, del Partido Socialista. Y muchos de la Concertación. Y muchos de la Concertación. Ministros de Hacienda, Ministros de Economía, políticos de alto vuelo. Gente muy sensata. Sí. Entonces, la verdad es que yo reconozco el punto complicado en el que estamos, pero fíjate que tengo esa esperanza, por primera vez, de que nos podemos escuchar mutuamente, y que quizá podemos llegar a acuerdos como se llegó en España, acuerdos como se llegó en los países nórdicos, en que tú dices, perfecto, estamos acá, tenemos todos estos problemas, queremos ir hacia allá, y tú conversas hacia dónde quieres ir y cuál es el ideal. Por ejemplo, mucha gente cree que basta con que no haya pobreza. Yo no. Sí, obviamente, que es el mínimo que no haya pobreza, pero no es suficiente. No. Tiene que haber equidad, mucho mayor el grado de equidad que lo que tenemos en Chile. Lógico. ¿Te fijas? Entonces, tú te vas poniendo, vas conversando de hacia dónde quieres ir, reconoces dónde estás, y vas viendo cuáles son los pasos. Entonces, yo tengo esperanza respecto de Chile. Sí. Y yo siento, digamos, que son muchas las cosas, y un gobierno, que sobre todo dura cuatro años, yo creo que no se puede poner más de dos o tres objetivos. Sí. Y los dos o tres objetivos tienen que ser aquellos que sean probablemente uno de muy largo plazo. Por ejemplo, mejorar la educación no se mejora en cuatro años. Pero tienes que dar los primeros pasos y tienes que explicar, además, mire, usted ni siquiera se va, ni siquiera va a ver los resultados. Los vamos a ver recién en 20 años más o en 10 años más. Hay que ser muy honesto en ese sentido. Hay que ser muy honesto. Comunicar con la honestidad. Hay que trabajar. Porque si no se generan unas expectativas bestiales. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que esto de ganar elecciones prometiendo, prometiendo, y al final prometiendo bonos. Clarísimo. Porque eso es. Lo hemos vivido todos. ¿Cuántas veces? Exactamente. Y la macrozona sur, por ejemplo. Que la macrozona sur, ahora se habla de la macrozona norte, vamos a terminar con macrozonas chile. Macrozona chile. Como vamos con la violencia. ¿Qué le hablo hacer? Yo no puedo creer. Por ejemplo, todo el tema del robo de la madera. Es un negocio bestial. Lo demás es humo. Bueno, y con esa plata es que pueden comprar mucho armamento. No cabe duda. Que pueden comprar y traficar drogas, etc. Porque les da mucho, mucho, pero muchísimo dinero. Lógico. Tiene todo el mundo comprado, además. Perdónenme, pero eso no es difícil determinarlo. O sea, ¿sabe qué más? No es difícil determinarlo. Entonces, lo que uno dice es que realmente se hicieron los lesos durante 10, 15, 20 años. No quiero dar nombres, porque no se trata. ¿Para qué? Si todos sabemos. Claro, pero yo además no ando con un ánimo de nada que este tiene la culpa. No se trata de seguir peleando y pelando. No, tenemos que buscar cómo. Lo único que yo digo es que ese es un tema que se puede enfrentar, que se puede enfrentar rápido y que se puede desbaratar rápido. No me vengan con tonteras. La madera no es un polvito blanco chiquitito que tú lo puedes poner en un bolsillo. No, la madera es grande. Entonces, me van a decir que no se sabe dónde se vende, dónde se importa. Todo se sabe. Todo se sabe. Todo se sabe. Todos los abogados, los fiscales en el sur saben todo y están atemorizadísimos. Bueno, es que también hay que... Están todos amenazados. Pero que hay que proteger a los fiscales y en otros países se han protegido a los fiscales y hay fórmulas para hacerlo y tenemos que hacerlo. Y hay que proteger a los gendarmes, Tomás. Los gendarmes también están siendo amenazados. En este sillón hemos tenido Evelyn acá en Los Pintos algunas semanas atrás. Y nos dijo, Tomás, las cárceles son las oficinas premium de los delincuentes en Chile. Así es. Son plantas libres. Pero tú sabes cómo lo hacen en otros países porque yo estaba averiguando. Fíjate que uno siempre pide aquí penas más largas. En otros países tienen penas más cortas. Pero no se pueden juntar todos. Claro. Porque cuando se juntan todos cuando está la patota cuando está la patota hay algunos que torturan a otros adentro. De hecho, tenemos como 60 muertos todos los años en las cárceles. Los usan, los violan, los... De todo. En fin. A veces les piden a los familiares plata para que no les hagan daño. Y de ahí empiezan a controlar las mafias de afuera. Y esas mafias que están dentro de las cárceles son las mafias más brutales que hay. Sí. De hecho, los delincuentes dicen que van a ir a la playa cuando los meten adentro de la cárcel. Se refieren a sí. Voy a la playa. Entonces, en esos otros países lo que hacen es lo siguiente. Pillan a una persona que está traficando. lo primero que hace es que le quitan todo lo que tiene, todo el patrimonio. Segundo, no puede estar con tanta gente y rodeado y qué sé yo. Y tercero, las penas son más cortas, pero cuando salen ya no tienen ni el patrimonio ni tienen las redes. Entonces, ya no son el peligro que son. Entonces, uno tiene que... Mira, Tomás, en esto no hay que inventar la rueda. Está. Si hay muchos países que ya han pasado por esto y hay que ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. ¿Cómo es posible, Evelyn, que, comillas, los delincuentes del tren de Aragua, ¿no es cierto?, tengan acorralados en el norte a los carabineros que están poco menos que debajo de los escritorios? ¿Cómo es posible que los carabineros los pateen? Perdón, no solamente en el norte, en el sur igual. Pero es impresionante. ¿Cómo es posible que cuando se van logran expulsar a ciudadanos bolivianos, el gobierno boliviano nos manda de vuelta? O sea, ¿en qué momento estamos? Yo siento, digamos, que ahí tenemos que buscar formas de resguardar. A ver, todo el mundo piensa en cómo resguardar la frontera. Pero primero... Una frontera infinitamente amplia porque son miles de kilómetros. Pero pensemos un paso antes. Cuando yo era senadora, estábamos hablando de una reforma de pensiones y venía un artículo que decía que las pensiones se les daban también a todos los inmigrantes. Y yo le dije, pero será después de cinco o diez años, ¿no? No al tiro. Pero, ¿cómo le dije? Me van a decir que una persona entra y obtiene pensión por entrar a Chile y obtiene los bonos y obtiene entonces lo primero, obtienen casa. O sea, uno perfectamente podría tener turismo de bonos. Vienen a Chile, reciben el bono y se van de nuevo. Y lo que estamos viendo es muchas personas que vienen a Chile porque van a tener pensión. Claro, claro. Entonces... Yo de loco. Entonces yo la verdad es que antes de pensar en resguardar la frontera miraría cuáles son los incentivos a que venga tanta gente a Chile, pues. Porque yo te digo, ¿tú crees que en otros países es cosa de entrar y obtener una pensión? Está claro que no. Está claro que no. ¿Te dejan entrar así nomás? Por cierto que no. Por cierto que no. Entonces yo siento que también ahí ha habido una visión tan buenista, una visión tan ingenua, una visión además... Demagógica, además. Mira, es una visión muy... muy irresponsable hacia los chilenos. Sí. Porque los chilenos han trabajado aquí durante muchos años, decenas de años, para que a nuestro país le vaya mejor. Obvio. Y lo estamos perdiendo todo porque, claro, hoy día tenemos un déficit, no sé, de 700, 800 mil viviendas, pero han entrado más de un millón de personas. Mucho más. Mucho más de un millón de personas. Entonces, nosotros creamos el déficit de vivienda. Fuimos los políticos con estas políticas tan locas, ¿no? Así que, yo siento, digamos, que sí, hay que resguardar la frontera y hay formas de hacerlo, pero primero veamos cuáles son los incentivos que estamos dando para que la gente venga. En los últimos meses han entrado 5 mil niños chicos en el norte. 5 mil niñitos chicos caminando por el desierto. 5 mil, Evelyn. Aquí, solos, muchos de ellos solos, miles de ellos solos, niñitos de 5 o 7 años parados en las calles de Iquique, de Colchane, de Arica, en las calles, en las cunetas. Oye, el otro día... Me he llegado a mi celular fotos de niños semidesnudos durmiendo sobre las rocas en Iquique. a todos fríos y a todos solos. Y el otro día vi un reportaje que hicieron en un programa de televisión de cómo traen a muchas niñas jóvenes prometiéndoles que van a ser modelos, etcétera, y después las prostituyen contra su voluntad. Entonces, realmente, yo en ese momento dije, pucha, uno piensa de por qué eliminamos la pena de muerte, porque para mí un desgraciado que trae a una niña joven con engaño, después le quita el pasaporte y la hace prostituirse y atender 14 clientes en un día. Eso, de verdad, a mi juicio, es... Esa persona no merece vivir. De verdad. Minutos antes de esta conversación, Evelyn, me llega aquí y está en redes sociales la foto de tres, cuatro niños durmiendo en las ramas de los árboles en el Santiago de hoy. Hoy. Me llegó poco antes de esta conversación de entrar al set durmiendo en los árboles hoy en Santiago. Rompe el alma, ¿no? Y todo esto por una tropa de irresponsables en sus propios países que han destruido sus países. No sé si viste la última encuesta CEP, la última encuesta CEP. Hay un capítulo, ¿no es cierto? La confianza en los políticos. Cuatro por ciento. Cuatro por ciento. O sea, cero. Cero. Eso es lo mismo que... ¿Es posible que hemos llegado a esto? Está dentro del margen de error. Pero qué espanto. Pero qué espanto. ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo dispararnos? ¿Seguir disparándonos los pies? ¿Hasta cuándo los 18 millones de chile nos vamos a retomar el camino? No, hay gente sensata en todos los partidos. Eso es verdad. Yo he visto gente sensata en el partido socialista, en el partido en el PPD, he visto gente sensata en la democracia cristiana y al revés, he visto también gente insensata en mi propio sector. Sí, claro. ¿No? O sea, acá uno no puede decir miren aquí están los buenos y aquí están los malos, eso no existe. Está mezcladita la cosa. Está mezcladita la cosa. Entonces, pero a esta altura uno ya sabe en quiénes puede confiar, en cuáles no, cuáles cuando dan la palabra la cumplen, cuáles están dispuestos a sentarse de verdad a escuchar y a buscar una solución y yo creo que eso se puede y se debe hacer. Entonces, yo no quiero caer en una... Yo sé que estamos súper complicados, 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 complicados. Usted no quiere caer en un descrédito general. No, y sobre todo en una sensación de que aquí se nos vino la noche negra. Siento que cuando peor estamos es cuando mejor reaccionamos los chilenos. Los chilenos somos de verdad campeones para el chaqueteo, para la envidia, para la cuestión pequeña cuando estamos bien. Pero cuando estamos mal, o sea, cuando uno ve cómo la gente se une frente a catástrofes, qué sé yo. Entonces, yo siento que... Estamos en una catástrofe. Estamos en una situación brutalmente complicada, brutalmente complicada, y por eso mismo yo creo que eso va a sacar a lo mejor de los chilenos. Vamos a venir a pausa, estamos en el cara a cara de siempre, volvemos. ¡Suscríbete al canal! No da lo mismo donde buscar tu porción de paraíso. Hazlo solo con el número uno, Joan Sandoval y el sello de calidad de Remax. invierte seguro, invierte consciente. Amigas y amigos, www.julioinfante.com por más de 30 años a su disposición para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. www.julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted y una vez vendido, Automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura 9477 www.julioinfante.com Proteja su hogar o empresa con los mejores, líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención, 24 horas. Llámenos al 969192938 en Santiago y al 322694029 en la quinta región. Out Insect Ecology. Por un ambiente sano, cuidamos al planeta. Oyer y compañía limitada, líder en ventas de equipamiento médico dental, con servicio técnico y post-venta. Ofrece un amplio stock de camas clínicas, manuales y eléctricas. Marca Johnson Care con dispositivos portazueros y colgadores de bolsas de drenaje. Todo lo necesario para facilitar el cuidado de los pacientes en el hogar. Colchones para evitar úlceras por presión antiescaras, bombas de aspiración de secreciones, monitores, signos vitales, aparatos, toma presión. Contáctese de inmediato a info arroba oyer.cl Instagram oyer guión bajo equipos médicos www.oyer.cl CAME ERP el sistema de gestión empresarial de las pymes y el teletrabajo. Las pymes no son pequeñas ni medianas son grandes y ahora pueden facturar electrónicamente gestionar la cobranza y el flujo de caja las remuneraciones y todo su negocio desde el celular desde el celular amigas y amigos planes desde 15 uf al año toda la info en CAME punto cl o escríbenos a comercial arroba CAME punto cl les quiero comentar que en el cajón del maipo a media hora de Santiago todo el año santuario del río exquisito las mejores carnes a la leña vinos maravillosos terrazas aire puro el viento raco seguridad estacionamiento privado y un ambiente extraordinario totalmente higienizado de acuerdo a los nuevos tiempos santuario del río los espera siempre con los brazos abiertos viajas a miami arrienda tu auto con nosotros somos el primer renta car chileno en miami reserva y paga en chile no usas tu cupo en dólares atención 100% carroll solo llegas a retirar al aeropuerto sin filas sin costos sorpresa más cómodo más rápido más seguro viaja tranquilo autos y surf van familiares y autos deportivos o carroll renta car chile argentina perú españa y ahora en miami teléfono 569 3448 5163 www.ocarroll.com y volvemos estamos en el cara a cara de siempre domingo 22 horas estreno hartas repeticiones los viernes sábado y domingo usted sabe estamos en vive canal vtr hace un par de años vamos más de dos décadas en esta conversa el cara a cara estamos en el renaissance santiago el hotel cinco estrellas más sustentables de chile tus eventos con nosotros reducen la huella de carbono matrimonios empresas celebraciones final de año y mucho más visítalos en web renaissance santiago.cl o en su teléfono 226 788 8888 en ochos no nos quedamos estamos con la alcaldesa de providencia Evelyn Matei conversando de lo uno y de lo otro eh qué opinión tiene Evelyn de nuestros de nuestros gobernantes de don Gabriel Boris presidente de la república la ministra del interior la ministra de salud la ministra de educación el ministro de economía que probablemente sean muy buenas personas que duda cabe pero pero como que no le chuntan a una es apresuramiento es inmadurez es confusión es apuro como no se asesoran de una mejor manera todo eso todo eso porque como es posible Evelyn que se demoren no sé cuánto tiempo y decir vamos a renovar el estado de excepción vamos a cuidar la infraestructura crítica una cuestión que es evidente mira no queda a ti preparado aquí yo siento que aquí hay un grado de soberbia de ingenuidad y de creer que todo es fácil de resolver y que todos los demás lo hicieron mal porque eran malos tienen esa visión tan simplista de que todo lo que se hizo durante los 30 años anteriores fue todo malo pero todos los indicadores indican lo contrario pero todos los indicadores indican lo contrario obviamente falta mucho pero avanzamos mucho nunca antes se había avanzado tanto durante los 30 años pero ellos en una actitud muy demagógica y muy perniciosa para Chile lo criticaron todo lo destruyeron todo destruyeron a personas las funaban yo me acuerdo como trataba la entonces presidenta del colegio médico al ministro Enrique París a la subsecretaria Paula Daza que es mi amiga una bellísima persona una bellísima persona mira personas que de verdad trabajaban mañana tarde y noche estaban agotados no podían más con el tema y se las arreglaron para que llegaran las vacunas fue salvaje se las arreglaron para reconvertir camas finalmente te fijas de verdad lo hicieron bien pero los hicieron bolsa en forma inmisericordia muchas veces además mintiendo y con la ayuda alegre de varios otros que les ayudaban con la cueca ¿no es cierto? institutos públicos etcétera y que sacaban sesudos y ataque 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 estoy pensando en Eduardo Engel estoy pensando en varios otros que de verdad hicieron un daño no, no es Eduardo no me acuerdo el tema el tema es que el tema es que eso encendió los ánimos encendió como que una sensación de que son todos unos corruptos hubo corrupción hubo abuso hubo abuso de la oscura en carabineros entre los empresarios entre los sí en todos lados pero no digamos digamos que Chile era un país corrupto a nivel de lo que vemos en otros países pero estas personas en el fondo se hicieron un nombre destruyendo todo todo y encontrando que todo lo que se había hecho malo sembraron mucho odio sembraron muchos vientos como se dice y están cosechando tempestades porque yo creo que a estas alturas se están dando cuenta que gobernar es harto más difícil de lo que se cree que para gobernar se requiere la confianza se requieren los cariños se requiere el respeto y se requiere además haber vivido mucho saber quién es quién por qué pasó esto qué pasó y ellos no tienen ni idea de nada de eso entonces uno los ve como ministro con gorritos de lana y se han dado todos esos gustitos te fijas como de nosotros somos un nuevo estilo sin corbata como que si eso fuera la esencia de gobernar y la esencia de gobernar es tratar de tomar el timón de un barco muy grande que lleva a mucha gente y tratar de llevarlo serenamente a un buen puerto cuidando a todos los pasajeros que vienen atrás y respetando a todo el mundo y eso todavía no lo han entendido yo creo que no lo van a entender nunca yo creo que es tanta la soberbia que tienen ellos se creen a sí mismos como los únicos buenos ellos se creen impolutos ellos se creen los salvadores claro infalibles y ven a todos los demás como corruptos y de alguna manera lo dijo en su minuto Jackson y eso es una eso es una eso es una caricatura tan tonta tan pequeña tan ingenua tan infantil entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es realmente ser mucho más duros contra la corrupción contra todo tipo lógico eso es algo en lo que bueno tú sabes que además yo estuve en eso muchos muchos años como diputada y después como senadora y fue tanto lo que advertí de que había un grado de corrupción en Chile que no podíamos permitir que finalmente yo terminé siendo muy pesada y muy amarga cosa que en general yo no lo soy pero cuando tú empiezas a darte cuenta que hay temas que no se están abordando porque en Chile somos súper buenos para para el rodeo por algo es el deporte nacional me acuerdo que cuando empezamos a decir oiga en la Araucanía hay terrorismo no no hay terrorismo es violencia rural creen que cambiándole el nombre siempre con eufemismo siempre con eufemismo te fijas es violencia rural y hay muchas cosas así que se han advertido yo siempre digo el primero que habló del problema de la droga y lo que nos podía afectar como país fue Francisco Javier Cuadra lo metieron preso preso por haber dicho eso entonces la verdad es que en Chile hemos sido muy buenos para hacernos los lesos para negar que existe el problema en vez de enfrentar el problema y bueno mientras tú no reconoces que hay un problema no lo puedes enfrentar Evelyn usted estuvo en el Congreso muchos años cuando un congresal ve lo que aparece en las últimas horas en el Mercurio en una encuesta CEP que es reconocida donde el 4% solo el 4% de los chilenos tiene alguna confianza en el Congreso ¿qué siente un diputado o un senador y qué debiera sentir aparte de vergüenza? porque es una vergüenza cobrar comillas trabajar y tener un apoyo comillas una suerte de confianza del 4% es impresentable es que nosotros caímos en una lógica de anular al otro en una lógica de que yo estoy en esta vereda tú estás en la otra todo lo que viene de allá es malo yo creo que eso por primera vez se dio muy fuerte cuando por primera vez salió Piñera presidente electo un sector de la izquierda no podía aceptar que hubiese alguien de centro de derecha gobernando mira era como que cáncer como que le revolviera las tripas como se dice ¿no cierto? y de ahí vino una cosa de atacar 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 lo bueno atacar lo malo daba lo mismo atacar porque hay que sacarlos del poder y esa lógica es la que nos ha llevado a donde estamos ahora y yo siempre decía cuidado no ataquemos tanto nosotros creemos que hacemos ganamos un puntito atacando al del frente y no se dan cuenta que en realidad no es que nosotros ganemos un puntito todos perdemos cinco claro porque en el fondo al final nadie le cree nada a nadie claro es un circo porque pasa a ser un circo es un circo cuando uno tiene que reconocer algo bueno uno tiene que entender cuando uno tiene que tender la mano aunque no sea de tu signo uno tiene que entender que el país se construye entre todos entre todos con respeto y sin soberbia Evelyn en su opinión ¿cuáles fueron los problemas que no abordó correctamente el segundo gobierno de Sebastián Piñera? ¿dónde estuvieron sus fallas? no a mí me gustaría hablar de las fallas de los 30 años el primero es la educación en Finlandia que probablemente en los años 60 tenía una educación más o menos parecida a la de Chile hoy día es el mejor país del mundo en cuanto a educación pero lo trabajaron muy largamente y fíjate que en Finlandia entrar a la carrera de pedagogía es más difícil que entrar a la carrera de medicina que maravilla que maravilla entonces claro de verdad ellos invirtieron en lo más valioso que tiene un país que es su gente su educación y nosotros eso no lo hemos hecho se han gastado miles de millones de pesos en muchas reformas pero las reformas han sido de comprar ladrillos y no de tener a los mejores profesores que puedas tener ¿no es cierto? o sea si tú le pagaras a un profesor como le pagas a un médico o como le pagas a un ingeniero probablemente tendría gente que podría ser una diferencia en la calidad de la enseñanza pero hemos tenido sueldos muy bajos hemos permitido que les falten el respeto a los profesores yo fui profesora un año lo viví de adentro entonces lo primero es eso yo te diría la educación porque sin educación no hay equidad sin educación no hay futuro no hay nada esa es una de las cosas lo segundo es que como te decía antes es el diálogo es el construir políticas a largo plazo eso de alguna manera se pudo hacer durante el gobierno de Elwin también se pudo hacer bastante durante el primer durante el gobierno de Frey perdón yo diría ser de los entonces presidentes ya Elwin y entonces presidente Frey se pudo hacer también bastante con el gobierno del entonces presidente Lagos yo recuerdo muy bien yo estaba en algún minuto fui presidente de la comisión de salud cuando decidieron lanzar el proyecto AUGE a mí me pareció que era un muy buen proyecto y yo trabajé con mucha fuerza y con mucha alegría en un proyecto que yo creo que además ha sido bueno ha sido bueno para la salud en Chile entonces ese tema de poder conversar y de poder construir y de escucharse mutuamente y de ir dando pasos yo lo aprendí mucho del entonces senador y antes ministro Berninger yo lo quise mucho lo admiré mucho me tocó trabajar mucho con él y ese es el espíritu que nosotros tenemos que recobrar en Chile así que yo creo que se puede se puede pero que estamos mal estamos re mal mayor razón para decir se puede porque si no cerramos la puerta por fuera y por dentro si no si tú sabes que en los últimos meses se han ido 80 mil chilenos profesionales y técnicos a Italia a Portugal a España a Inglaterra a Estados Unidos estamos en lo peor que es la exportación de lo más valioso que tenemos que son nuestros la gente que más la fuerza la potencia la fuerza la potencia tremendo vamos a ir una pausa estamos en el cara a cara volvemos cara a cara junto a René San Santiago Hotel quiere que viva la experiencia en el hotel cinco estrellas más sustentable de Chile ingrese al código CAC10 al momento al momento de finalizar la compra de cualquier programa de fin de semana en su página web y automáticamente tendrá un 10% de descuento www.renessancesantiago.cl recuerde código CAC10 CAC10 lujo y sustentabilidad van de la mano en René San Santiago a sólo cuatro horas al sur de la ciudad de Santiago se encuentra Puramar hotel boutique que los invita a disfrutar de un momento único a orillas de sus playas maulinas rodeado por la pureza y majestuosidad de sus paisajes Hotel Puramar es el lugar perfecto para vivir el nuevo lujo tranquilidad seguridad exclusividad ven y disfruta esta experiencia de alto estándar en un hermoso rincón al sur de Chile amigas y amigos ya está en funcionamiento el centro holístico y centro de eventos Casa Maipo un lugar místico en las laderas del cerro con el mejor equipamiento para que celebre su matrimonio graduación o la fiesta de la empresa además Casa Maipo es durante la semana un centro holístico que reúne las mejores especialidades para el desarrollo del espíritu meditación mindfulness yoga biodanza sonoterapia tres servicios de excelencia en un solo lugar aquí cerquita de Santiago kilómetro 23 camino a San José de Maipo informes en www.casamaipo.cl mail reservas arroba casamaipo.cl amigos y amigas o carro renta car a su servicio 25 años de experiencia somos especialistas en el manejo de flotas menores a 50 unidades atención 100% personalizada y esto no es solo una frase sino nuestro espíritu te atenderá un ejecutivo exclusivo para todas tus necesidades relacionadas al arriendo así te evitamos pérdidas de tiempo explicando lo que necesitas a las diferentes áreas nuestra misión es ser parte de nuestros clientes no solo un proveedor de vehículos confíanos tu flota y preocúpate de tu negocio ofrecemos una gran variedad de vehículos y maquinaria según las necesidades de cada cliente tenemos el mejor renting y leasing operativo del mercado rápido y flexible elige tu modelo y nosotros te lo entregamos somos el único renta car chileno con oficinas propias en Argentina Perú y España y en Chile desde Iquique a Puerto Montt o carro el renta car siempre a tu disposición para que tus ventas estén en todas partes tu información debe estar en un solo lugar a la mano con CAME ERP firma electrónicamente y termina con la notaría sincroniza tus bancos y automatiza el flujo de caja genera al instante tus informes de gestión y estados financieros con la información del SII tus clientes te pagan en un touch con CAME Pay y sincroniza tus ventas e inventario de Mercado Libre automáticamente ten todo esto a mano escríbenos a comercial arroba came.cl o visita came.cl Borde Río Pucón el lugar de tus sueños a 15 minutos de Pucón y con entrega inmediata excelente ubicación y conectividad 4G parcelas a la orilla del río a minutos del lago Caburga 15% de descuento por lanzamiento accesibilidad a electricidad y agua Mundo Sur parcelas y terrenos desde 1228 UF Mundo Sur parcelas punto CL Volvemos los últimos minutos en el cara a cara de siempre estamos con Evelyn Matei Evelyn si por arte de magia buena o mala usted fuera presidente de la república el primero de octubre con el resultado que fuera en los próximos días 4 de septiembre ¿por dónde partiría? ¿qué haría? ¿qué diría en esa cadena nacional en el balcón? a ver lo primero que quiero decir es que no quiero referirme a ninguna cosa en la que yo pueda ser candidata a la presidenta ni nada porque después todo se especula por lo tanto yo más bien voy a decir qué es lo que me gustaría que alguien dijera que fresca pero con su almohada en su casita tranquila un domingo ¿no estaría mal ser alguna vez presidenta de la república? a ver tengamos claro que en este minuto en este minuto es dificilísimo es brutalmente difícil ¿es difícil el rol? siempre ha sido difícil el rol pero hoy día es casi imposible o sea de verdad es casi imposible a mí me me llama la atención que haya gente que lo esté buscando porque en realidad la calidad de vida desaparece desaparece basta ver a los ex presidente pero y ahora mucho peor muchas veces yo pienso y comentamos que de pronto don Gabriel Boric llega a su oficina en la moneda y yo creo que no hay por dónde empezar porque realmente es demasiado pero mira lo que a mí me gustaría que alguien dijera es que primero nos tenemos que poner de acuerdo para mejorar aquellas o para hacer una nueva constitución que encuentre lo mejor de la que hoy día nos rige de la que propuso la entonces presidenta Bachelet y de lo que hay cosas obviamente rescatables en esta propuesta eso es lo primero y eso tiene que hacerse bien y rápido pero sin tratar de cambiar la bandera y el escudo y el pluri y todas esas cuestiones y terminar con el poder judicial y darle cualquier cantidad de beneficio a los presos no esta idea de que hoy día parte Chile a mí me parece que es una locura total ya entonces eso tiene que andar por un lado lo segundo es que hay que abordar los temas de la delincuencia en forma muy rápida y ahí hay varias cosas distintas uno que es el robo de la madera dos que es el narcotráfico a gran escala de Arica Punta Arena tres que es la delincuencia común que está mucho más brava y cuarto son el crimen organizado eso no se permite no se puede permitir por ninguna parte que es crimen y digo crimen organizado versus narcotráfico porque el crimen organizado también es a veces para mandar matar es para extorsionar es para secuestrar o sea hay muchas otras hay muchas variables hay muchas variables así que esas son las cuatro cosas que yo creo que hay que enfrentar muy fuertemente hay que enfrentar el tema del agua urgentemente urgentemente hay que enfrentar la economía para que vuelva a crecer para que vuelva a haber inversiones para que vuelva a haber trabajo hay que enfrentar el tema de la vivienda muy rápidamente y ahí hay países que lo han logrado y lo han logrado en forma rápida así que y yo te y la educación hay que empezar a ver cómo mejoramos la educación y la hacemos más pareja para todo el mundo y yo te diría que con eso ya no se puede mucho más no no se puede mucho más porque con esas cinco cosas es como para tener la manera es la vida entera pero si nosotros logramos avanzar en esas cinco cosas bueno después vendrá otro gobierno ¿no es cierto? y avanzará en otras pero en todas esas cosas que hay que avanzar lo más importante Tomás es que se avance con un acuerdo transversal muy amplio de tal manera que no suceda que un gobierno avanza y después viene el otro gobierno y deshace todo y quiere avanzar en otro en otra dirección eso es lo más importante que nos pongamos claros hay que sumar por tramo y eso significa que primero tenemos que pensar a dónde queremos llegar tenemos que soñar todos juntos a dónde queremos llegar y después entonces uno va viendo cómo llega a eso pero uno no puede llegar a imponer políticas aunque tenga en ese momento la mayoría en el parlamento sencillamente porque no se va a mantener en el tiempo lógico lógico dos pasos para adelante uno para atrás y a veces un paso para adelante y dos para atrás y tres y tres también alcaldesa tenemos las mejores asesinas del mundo bueno me encanta lo mejor de lo mejor de lo mejor chillán la ciudad de arrao la ciudad de ojí la ciudad de la marta colvin la ciudad de rinay así es qué gran qué gran y una gran empresa casi con 100 años de vida y llena de premios maravilloso me encantan pero muchas gracias muchas gracias a su equipo y muchas gracias por disponer una hora y fracción para esta conversa y dejar el municipio un ratito ha sido muy entretenido muchas gracias siempre una alegría estar contigo encantado muchas gracias con ustedes próximo domingo cara a cara usted sabe la televisión distinta está aquí arriba de los corazones gracias